Ladies and gentlemen, donas y cabaleiros, Manuel Manguña. ¡Vámonos! 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 Pues en aquellos años, todos sabemos, surgió un movimiento que inspirado en las corrientes del pueblo británico, cambió para siempre en nuestras vidas. Nuestra manera de pensar, de vestir, no es la actitud ante la vida. Los protagonistas de esa historia eran los conjuntos de ellos. Y el olor de los guateques. O sea, yo es que nunca me recuerdo. Aquella mezcla de sobaco sudado, feromonas femeninas y el dulzor del bazooka en la boca. Con aquella mistura yo vivía de rentas el resto de la semana. ¡Vámonos! 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 finding out... ¡Suscríbete al canal!